Una estrella, a la que amigamos muchísimo, muchísimo, una estrella internacional, grande, grande, cubana, me encantaría conocerla, me quedan con este fan. Aquí, cuando vamos a despierro el mundo, nosotros nos la vamos a cantar, ¿qué parece? ¿Bien? ¿La cantamos? ¡Sí! ¡Claro que sí! Para todos ustedes, el solito, para favor, que nos va a hacer la música en el suelo, porque ¿qué? ¿No lo es verdad? Aquí, 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 lo que quedó aquí, lo en Cuchillo. ¡Venga, vamos allá, no sé! ¡A ver si la conozco ahí! ¡A ver, a ver! ¡A ver si la conozco! ¡A esta palma! ¡Adiós! De mi tierra es santa Con ese grito de los amores y los impares Alcúm y marcha Y se creó que te lo de mano Que de su tierra me me dejaro Que de acuerdo le hace llorar Esa canción que vive entonando De su voz, de su voz, de su voz, de llanto Y se la escucha, Fernanda La sienta y el poder La sienta y el poder El poder yo me dejaro Cuando tú estás La sienta y el poder Le de la vista La sienta y el poder Si no me veas La sienta y el poder Con el poder de solidad Porque tú me dices Si no me importa La sienta y el poder La broma de la verdad El poder yo me amas Cuando tú me dices Si no me importa La broma de la granonía Y cada noche en toda la luna Sigue continuo entonando el sol Y cada mal que quema mi pueblo En el que vino y en un armito Que Dios canta como su amor Y esa canción que sigue tonando Y la sangre sigue cantando Con más puestas cosas son La piedra que fue La piedra que no Es el medio de la mano Cuando siempre está La piedra que busca Es la tristeza La piedra que inspira Si no es de verdad No me quieres, no me quieres La piedra que busca Es la piedra Tu, 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 tu piedra Tu, tu全部 me hagas Con she, tu, 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 tu Ahora siempre esta livestream sie, tu, 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 tu Tu, 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 tu die Tu, 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 tu Y tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!